Vamos todos a cantar el amor sin igual Que transforma vidas y me enseño a amar Que su luz pueda brillar, su mensaje proclamar Que cada día reflejemos a Jesús Que brille su luz, la luz de Jesús Con mi ejemplo te puedan conocer Somos tus manos, somos tu voz Soy el mensaje que lleva bendición Soy el mensaje proclamando salvación El tiempo cerca está, Jesús pronto volverá Levantemos la bandera y el ejemplo yo seré Pues a muchos perdidos a sus pies yo llevaré Que cada día reflejemos a Jesús Que brille su luz, la luz de Jesús Con mi ejemplo te puedan conocer Somos tus manos, somos tu voz Soy el mensaje que lleva bendición Que brille su luz, la luz de Jesús La luz de Jesús Con mi ejemplo te puedan conocer Somos tus manos, somos tu voz Soy el mensaje que lleva bendición Que brille su luz, la luz de Jesús Que brille su luz, la luz de Jesús Con mi ejemplo te puedan conocer Somos tus manos, somos tu voz Soy el mensaje que lleva bendición Soy el mensaje que lleva bendición Somos tus manos, todoắn Somos tus manos, todoắn Somos tus manos, todoắn Somos con mi ejemplo, waste Con mi punto King Somos tus manos, todoắn Somos tus manos, todo 8ene